¡Bienvenida a la Argentina, Laura Loforte, artista exclusiva de TLC, exclusivísima! A ver, ¿dónde está Laurita? Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buen día. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Vos sabés que me pareció óptimo arrancar el móvil de esta forma, mostrándoles este hermoso paisaje que yo tengo acá por detrás mío para que ustedes que están del otro lado lo puedan disfrutar. No te digo que no se envidien, pero más o menos. ¿Cómo están esos rulos, Laurita? Es Barbie, chicos, sorry. Ha llegado en moto, Carlos Paz. Es Barbie sin Miami. Sí, es la hermana de Barbie. Puede ser que tengas un parentesco con Barbie Simo, Laurita, cambia y fuera. No, no. No, la verdad que no sé, decime vos, díganme ustedes. Pero sí, para nosotros nos da un poquito parecida. Pero, ¿se conocen, Barbie? No, encantada. Mucho gusto, Laurita. Un placer. Bienvenida a la familia de M. Muy bien, qué linda. Qué falsa que sonó. Laura, la verdad que... Muchísimas gracias, Barbie. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Sí, un placer. Un placer. Gracias a vos por permitirnos ser así la ventana a Carlos Paz. Va a estar cubriendo toda la temporada en Carlos Paz. ¿Qué tenés previsto para mañana? Ya están los famosos ensayando. ¿Ya debutaron algunas obras de teatro, Laurita? Sí. Exactamente. Dos de las obras de teatro más importantes que van a estar aquí en la Villa Serrana. Estamos hablando de Estravaganza, de Flavio Mendoza en el Teatro Luxor y de Los Locos Grimaldi. Fueron las dos aperturas que ya se presentaron formalmente al público. El día 20 se va a estar haciendo la presentación de la obra de Nazarena Vélez. Además, José María Muscari también está haciendo su presentación formal como director en Familia de Mujeres. Obra que también se presentó durante la noche de anoche aquí en la Villa Serrana. Muchísima gente estuvo presente. La verdad que muchísima expectativa con estas dos obras de teatro. Porque yo creo que ha sido la primera vez que Nazarena Vélez supo interpretar el público que está viniendo a Villa Carlos Paz. Por un lado, con la comedia de Los Locos Grimaldi. Y por otro lado, porque sabemos bien que ella también está de directora en la obra de Familia de Mujeres. Entonces creo que en cierta forma sabí de interpretar cuál es el público que viene a la Villa Serrana. Y está muy buena la propuesta, sobre todo el de Familia de Mujeres. Porque muestra una realidad de mujeres que realmente a más de una nos hace sentir identificadas. Laurita, acá nos dicen que en la belleza del paisaje de Carlos Paz, que está detrás tuyo, nos hemos olvidado del bautismo de AM, que es Luis Pipor, por favor, ayudanos. Laurita, que define. Sexy, atraería. Ella es Laurita, es cordobesa. Va a estar cubriendo la temporada para M, ¿dónde si no? Laurita, lo forte. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá qué fuerte que está Laurita. La gemela de Barbie. Esa gamboa, practicaba baile, Laurita algo, hockey. ¿Danza Jazz? No, no. Soy profe de spinning. Ah, por eso la grabó a todos. Colectada estoy. Profe, spinning. Muy bien. Así que cuando quieran, cuando quieran, chicos, tenemos las bicicletas armadas al fondo, así que cuando quieran están invitadísimos a una clase que vamos a hacer acá desde el ... Mirá qué bien, está tuya nota ya. Perfecto. Laurita, quiero solamente tres, cuatro preguntas para verdaderamente saber si tienen ADN cordobés. A ver. ¿Qué toma, Laurita? ¿Qué toma? ¿Qué bebe? ¿Qué bebe? Normalmente usted. ¿Qué toma, Laurita? Sí, usted. ¿Qué toma con poco? Perfecto. Los colores primarios se los va a poner a prueba aquí Pepe Pompina. Arrancando ya. ¿A Mario Patito? ¿Bregotea? ¿Y negro? ¿Y negro? Julián. ¿Decido? Dígalo rapidito. No se anima. No se anima. No se anima. No se anima. No sabe, no sabe. ¿Negro Julián? Muy bien. En un ratito volvemos con vos, Laura. Este aplauso para Laura. Ya volvemos. ¡Bravo!